Desde hace algunos días, 60 familias comenzaron a levantar viviendas con material ligero en un terreno propiedad de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En estas dos hectáreas comenzaron este levantamiento de viviendas irregulares que el gobernador de la provincia señaló que es un acto ilegal. A partir del día domingo tuvimos una denuncia de que gente empezó a demarcar el terreno, a clavar estacas. Por lo tanto, el día lunes yo me presenté con la jefa provincial de CONADI, la señora Liliana Cortés, en el cual hablamos con las personas que estaban ahí, le comentamos, yo le dije en forma clara, de que nosotros tenemos el mandato de no aceptar ningún tipo de toma de aquí en adelante. Por lo tanto, si ellos seguían con esa actitud, obligadamente nosotros teníamos que hacer un desalojo. Nosotros vamos a tener que hacer una visita previa, yo creo, al terreno para evaluar, ver cuánta gente es, porque tenemos aproximadamente, me dijeron que eran más de 100 personas que estaban ahí. Ahora, me llama mucho la atención porque en ese día nosotros recogimos un montón de problemas sociales, pero me llegaron fotos donde hay, y tengo antecedentes, donde hay containers, donde llegaron máquinas, retroexcavadoras, camiones, camionetas también. Entonces, pucha, uno entra a dudar si realmente es gente que realmente necesita ese terreno, porque obviamente tener los recursos para esa cantidad de maquinaria, obviamente no la tiene una persona que está sufriendo y pasando por un momento económico complejo. En este momento, la gobernación ya recibió de manera formal el documento de parte de CONADI solicitando el desalojo, por lo que estaría evaluando la cantidad de contingente que sería necesario para realizar la exclusión de estas familias. Además, la corporación espera prontamente comenzar a ejecutar proyectos a cargo de la Oficina de Asuntos Indígenas de CONADI en estos mismos terrenos ocupados de manera ilegal.